¡Tranquilo! ¡Tú te vas a encargar! ¡Lo están llevando en este momento! ¡Me lo están llevando! ¡Sí sé! ¡Sí sé que se lo están llevando! ¡Me lo prometiste! ¡Me lo prometiste! ¡Y mira lo que está pasando ahora! ¡Me lo juraste! ¡Me lo juraste! ¡Me dijiste que lo ibas a sacar de este! ¡Mira, se lo ha llevado! ¡Sí sé, loca! ¡Sí sé! ¡Sí sé! ¡Sí sé! ¡Para mí esto no es nada gracioso tampoco! ¡El foco es como un hijo para mí! ¡Mentira! ¡Mentira! ¡Sus hijos no estaría pasando esto! ¡Tranquilo! ¡Yo lo voy a sacar! ¡Yo lo voy a sacar de acá! ¡Tú deberías estar ahí arriba! ¡Tú deberías estar ahí arriba! ¡Pero cálmate! ¡Cálmate Susi por favor! ¡Cálmate! ¡Cálmate! ¡Ya! ¡Hermano, hermano, hermano, hermano! ¡Hermano, hermano! ¡Hermano, hermano! ¡Tenemos que estar juntos en esto ya! ¡Yo me hago cargo de todo! ¡Yo lo voy a sacar de acá! ¡Me lo juraste que no le iba a pasar a nadie! ¡Te lo juro! ¡Te lo juro que no le iba a pasar a nadie! ¡No, mentira! ¡Me dijiste que no le iba a pasar a nadie! ¡No, eso lo llevaron! ¡Tú te vinyan querido! ¡Pero eso no mi hijo! No, el Juaco. ¡El Juaco no tiene que estar ahí... Tienen que ser tú.